Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luz Palacios. Les doy la más cordial bienvenida a Sintesis Televisión. A continuación les presento la información más relevante acontecida en Oaxaca. Maestros agremiados al centro se manifestaron en televisoras locales. Trío de jazz Averrabade cierra su gira en el Macedonio Alcalá. Museos de la Capital, una opción para la temporada vacacional. Con el objetivo de dar a conocer espacios en medios de comunicación, profesores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado se manifestaron en diversas televisoras de la entidad. Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Zócalo de la ciudad a las televisoras de la capital oaxaqueña para exigir un espacio en el cual difundir los motivos de su jornada de movilizaciones. Dicha acción la realizaron luego de que durante toda la mañana sitiaron las instalaciones del Palacio de Gobierno para demandar a las autoridades estatales que no se aplique en Oaxaca la reforma educativa y laboral. El contingente inició su camino en la calle Armenta y López. Primero visitaron las instalaciones de TV Azteca, localizadas en San Felipe del Agua. Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, donde buscaron un espacio en el noticiero vespertino. Cabe resaltar que estas acciones las realizan en el marco de su jornada de lucha en contra de la reforma educativa, la cual contempla actividades en días inhábiles. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. Así también le doy a conocer que con gran diversidad cultural y artística, los museos de la capital oaxaqueña, son una excelente opción durante esta temporada vacacional. En conferencia de prensa, el pianista Abe Rabadé, en compañía de sus músicos, manifestó que están encantados con su visita a Oaxaca debido a la gastronomía y costumbres de la ciudad. De igual manera, precisó que el trío viene con las energías recargadas después de haberse presentado en el Eurojazz, por lo que ofrecerá un buen concierto en un escenario inmejorable como lo es el Teatro Macedonio Alcalá. Aunado a esto, Abe afirmó que tocarán en gran medida canciones de su último material discográfico denominado Amodo, mismo que está integrado por 12 temas de los cuales 6 son de la autoría del pianista, así como canciones del tercer disco que ya preparan e iniciarán a grabar en agosto en Madrid, y será de versiones de compositores clásicos del jazz. Por otra parte, el contrabajista del trío, Pablo Martín, aseveró que han aprovechado la gira para crear nuevos sonidos. Por otra parte, precisó que lo importante es el ambiente que se genere, así como la respuesta del público, mismos que los ha sorprendido debido al interés que tienen en este género de música. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera para Sintesis Televisión, Marco Santana. Así también le informo que el trío de jazz, Abby Rábade, dio a conocer que siente gran satisfacción por cerrar con broche de oro su gira en el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá. La diversidad cultural y artística que ofrecen los museos de la capital oaxaqueña son uno de los principales atractivos para visitar durante esta temporada vacacional. Entre este cúmulo de manifestaciones culturales podemos destacar al Museo de los Pintores Oaxaqueños, en el cual los visitantes pueden apreciar el acervo de la Pinacoteca del Estado y del trabajo que realizan los exponentes de la plástica oaxaqueña. Asimismo, el Museo de Arte Contemporáneo es un espacio en el cual los turistas pueden apreciar el trabajo que realizan los artistas contemporáneos y alternativos de Oaxaca y el mundo. Actualmente en el segundo patio de este recinto cultural se exhiben trazos de color púrpura, los cuales dan una imagen alternativa a las paredes. Asimismo, se cuenta con un espacio dedicado a la flora del Estado, el cual se encuentra al interior del recinto cultural Santo Domingo, donde también puede dar testigo de los escritos más viejos de la historia colocados en la Biblioteca Francisco de Burgoa, con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión Oliva Francisco. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como arroba síntesis-oax y en Facebook como periódico Sintesis Oaxaca. Hasta la próxima.